Chicos, bienvenidos a un episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Estamos afrontando la recta final ya de la temporada Hoy vamos a ver la final de la Copa de Reyes, semifinales de la Champions Y casi casi que podremos ganar la Liga Santander Creo que no va a ser el episodio final No, pues quedan todavía bastantes partidos No va a ser hoy el episodio final, pero Si va a ser seguramente el penúltimo de la temporada Vamos a comenzar contra el Sevilla Tendremos a Osasuna, el Sporting en la final de Copa El Sporting, equipo de segunda división Increíble La Juventus en esa semifinal de la Champions El Español Y casi que por ahí yo creo que no dará para mucho más el episodio de hoy Vamos a ver este primer partido de hoy contra el Sevilla, chicos Partido importante, el Sevilla no está en puestos europeos Aunque es uno de los grandes equipos de la Liga Y eso sorprende Sorprende y hace no confiarse Lleva a no confiarse Que el Sevilla esté tan bajo Es que por muy bajo que esté, es el Sevilla, tío Es el Sevilla y no la puede liar ¿Afectará el resultado del último partido de la estrategia para este? No, no creo que afecte Vamos a jugar con lo que podemos jugar, tío He cambiado el 11 A ver, el 11, bueno Ya sabéis que cada partido prácticamente muevo el 11 Pero he metido a Valverde como titular Porque es que Valverde... Es que tenía más media que Modric Pero tampoco he querido quitar a Modric He quitado a Asensio Como de todas formas, cada partido muevo el 11 No es algo que influya demasiado Pero creo que Valverde puede jugar ahí perfectamente Valverde puede jugar aquí de extremo Y de hecho, ¿por qué no probar a Valverde de extremo en este partido? ¿Por qué no? ¿Quién me lo impide? ¿Alguien me lo impide? ¿No? Pues Valverde de extremo Eh... Sí, Valverde de extremo Sí No voy a cambiar a nadie No No voy a cambiar a nadie Así no vamos a quedar Con Valverde de extremo En el Pijuán A ver cómo sale el experimento este de Valverde ahí En la banda Madre mía, por favor Qué jugada Casemiro Kroos, Benzema Modric Y Karim Benzema hace el primero Pues Valverde Es arrancada por la banda con el pase para Kroos Kroos a Modric Y Modric que marca otro más Yo no sé cuánto lleva 0-2 al descanso Dominando claramente en el Pijuán Vamos a por más Nada, tío Benzema Benzema es un espectáculo Le acaba de regalar un gol A Hazard Qué jugador, tío Qué jugador Pues 0-3 Y el Sevilla calentito Que se queda aquí en el Pijuán Hazard Modric Y Karim Benzema goleadores Es cierto que me han tirado un tiro más que el Sevilla Pero creo que las nuestras han sido bastante más claras Aunque el juego me haya marcado Tres oportunidades de Sevilla Aunque el juego me haya marcado eso Me parece que las nuestras han sido bastante más claras Y que hemos sido claramente mejores en este partido Ya viene Valverde a comentarme aquí Que sí, que la prensa está hablando Que ha jugado de extremo derecho Bueno, también ha jugado de extremo derecho Con Ancelotti y Zidane Y también la prensa se ha quejado Yo entre ellos Yo incluido Yo incluido Creo que Valverde Como extremo En la vida real Aquí Pues creo que no ha estado mal Bueno, en la jugada de segundo gol Viene por una arrancada suya Así que Creo que Creo que no ha estado mal Creo que no ha estado mal Bueno No me parece su mejor posición Pero creo que puede cumplir como extremo Bueno Hemos ganado al Sevilla Hemos goleado al Sevilla de hecho Tenemos ahora mismo 12 de ventaja sobre el Barça Al que le quedan 15 puntos en juego De ganar a Osasuna El Barça que pasa Se ha dejado puntos otra vez Se ha dejado puntos otra vez el Barça Ha ganado 2-3 Ah, pues No sé Pues no llevaba yo las cuentas Bueno Le sacamos 12 al Barça Y al Barça le quedan 15 en juego Si yo gano a Osasuna Soy campeón de liga Si ganamos a Osasuna En este partido En simulación rápida Somos campeones de liga Ojo Ojo a eso, eh Felicidades por esta fantástica temporada Os falta una victoria Para conquistar la liga ¿Crees que lo conseguiréis En el próximo partido? Mira Justo no lo dice aquí la prensa No tengo dudas Nos llevaremos el título No voy a decir esto Porque simulación rápida Seguro que la plantilla Querrá ganar ya el título Sí, esto sí lo voy a decir Lo de estoy seguro De que ganaremos No 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 Bueno, Osasuna Que están puestos de descenso Parece que va para segunda Pero siempre puede molestar, eh Osasuna Vamos a hacer un repaso, vale Osasuna está penúltimo Va a irse a segunda división Si o si Eh Y nosotros estamos A una victoria De ser campeones de liga Todo el mundo sabe Cómo va a acabar este partido ¿Verdad? Todo el mundo lo sabe Estoy seguro que sí Mira El lateral Se ha subido un par de puntitos De media Bueno El mediocentro Que ahora sí es lateral Un par de puntitos Ya se quedará como lateral Supongo Y aquí A lo que vamos Osasuna-Real Madrid A ver Esto va a acabar mal ¿Verdad? Esto va a acabar mal Es probable que esto acabe mal Es probable que esto acabe mal Bueno, a ver Eh Jugamos contra Osasuna Eh ¿Algún cambio? Sí Vamos a Vamos a hacer algún cambio Vamos a hacer algún cambio Voy a dar descanso a Luka Modric De cara a la final de Copa Vamos a poner a Marco Asensio Benzema va a jugar Porque después va a hacerlo Jovic Asar que juegue Porque después va a hacerlo Vinicius Asensio que juegue Después va a hacerlo Rodrigo Valverde físicamente puede aguantar los partidos Que Asemiro también Kroos puede que después juegue Camavinga Y por aquí Bueno, puede que después juegue Nacho y tal Yo creo que estamos bien así, chicos Y vamos a enfrentarnos a Osasuna Con el único cambio de De Asensio por Modric Estoy retrasando la posición de Valverde Aunque podría haber dejado Valverde la banda también Bueno Osasuna Real Madrid, chicos La Liga en juego En ¿Ivilain? ¿Cómo Ivilain? No está el estadio de Osasuna No está el Sadar Bueno, en el Sadar Osasuna Real Madrid La Liga en juego Jornada 33 Y somos campeones de la Liga Ahí está Con 5 jornadas ante la acción Campeones De la Liga Santander En nuestra primera temporada En el modo carrera de Madrid Un aplauso Un aplauso Espero que estéis aplaudiendo a todos, eh Un aplauso Ahí estamos, tío 1-3 Ganamos en el Sadar Cross Benzema Y Benzema De verdad, Benzema El candidato de Balón de Oro, eh En la vida real Y aquí En la vida real Y aquí en el juego Y aquí en el juego Porque estamos haciendo una temporada increíble Campeones en Liga de Jornada 33 Con 5 de antelación Ahora en la final de Copa Y en semifinales de la Champions Contra un equipo que no es de los top Que es la Juventus Igual después la Juventus me pinta la cara Pero así a priori no parece uno de los top No se ha llegado a un acuerdo para Miguel Silva Bueno, una pena ¿Qué vamos a hacer? No sé ni lo que había pedido Ni nada Eh, lo que sí quiero ver Clasificación En esta jornada 33 Clasificación De nuestro campeonato de Liga Invictos Hemos ganado la Liga Invictos ¿Vale? Porque la Liga la hemos ganado ya Quedan 5 partidos Pero hasta el momento de ganarla Invictos 27 victorias 6 empates 0 derrotas 75 goles a favor 20 en contra 55 la diferencia de goles Y 87 puntos en total Y nos quedan todavía 15 en juego Podemos superar los 100, eh Podemos superar los 100 No sé si lo haremos Tenemos que ganar 4 y empatar uno al menos Pero podemos hacerlo Podemos hacerlo Si no perdemos ningún partido Y solo empatamos uno Lo haremos Eh, vale Pues así queda la cosa Así está la cosa en jornada 33 Os suena como decía Parece que se va para segunda El Elche está ahí en la lucha Joder, 4 equipos con 29 puntos Increíble Mallorca también se va para segunda Y la cosa en Europa Está decidida Eh, no Se va a jugar una plaza entre Betis y Getafe Pero el Sevilla parece que va a quedar Fuera de Europa, eh Uy, menudo palo para el Sevilla Bueno Pues así está de momento La clasificación de la jornada 33 La veremos por supuesto cuando acabe A ver cómo Cómo acaba todo Y ahora De ser campeón de esa liga A la final de la copa Podemos ganar dos títulos En dos partidos consecutivos Increíble Lo que podemos firmar ahora mismo Gran Madrid Real Sporting Increíble esto Es una época emocionante Para el club Ya habéis ganado la liga Y si ganáis la copa de España hoy Completaréis un doblete histórico Estamos listos Estamos listos Estamos listos Ahora mismo tu equipo Subestima a los rivales No, 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 no No hay que subestimar a nadie No Lo sabemos muy bien No hay que subestimar a nadie ¿No? ¿Crees que tu juego? Acabo de responder que no Oye, dos preguntas seguidas Preguntando si voy a subestimar al rival Pues hombre No es lo normal enfrentarte en la final de copa A un equipo de segunda división No lo vamos a subestimar Joder ¿No? Chicos Me habéis dicho Me dijiste Y no sé qué Bueno ¿Qué pasa? ¿Vas a jugar en aficionado? Venga Vamos a ponerle leyenda ¿Vale? Vamos a ponerle leyenda Y si toca entrar al partido Pues entraremos en leyenda He quitado el modo competidor Porque esto es una locura Esto es ponerse a hacer 100.000 regates Y quitarle todo el realismo al fútbol Pero si he puesto este ajuste Que creo que es nuevo De FIFA 22 Que es dificultarse con un jugador Es decir Los mejores jugadores Del equipo rival Van a ser un poquito mejores Van a hacer cosas más inteligentes Que el resto de jugadores del equipo Me parece interesante Y lo he puesto Igual después de interesante Tiene una mierda Eso no al final La vamos a ver entera ¿Vale? La vamos a ver entera Y aparte de verla entera Pues Esperemos que no No la líen mucho aquí el Sporting A ver que Entiendo que yo no voy a tener Que entrar a este partido A solucionar nada Entiendo yo Que esto se va a ganar Tranquilamente Vamos a meter dos o tres Al Sporting Y todo es contento Entiendo yo Entiendo yo Señores de EA Sports Que aquí no me la vais a liar Quiero pensar que no ¿Vale? Quiero pensar que no Vamos a meter a Camavinga Casemiro Modric Vamos a Casemiro Casemiro No creo que sea necesario Casemiro en un partido Sí, sí Lo voy a convocar Pues mira Igual convoco a Casemiro Pero No creo que sea Necesario en un partido Así Rodrigo al once Vinicius al once Jovic Modric 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 que sí que juega en la media punta Porque Modric está en un estado De forma Espectacular Quiero bajar el lateral derecho Porque tampoco hay muchos sustitutos Y yo creo que así estaríamos bien Me voy a llevar a Marcelo Me voy a llevar a Gareth Bale Y me queda un hueco Me puedo llevar a Ceballos Me puedo llevar a Ceballos O me puedo llevar a Acevedo Me voy a llevar a Acevedo Acevedo Te vienes con nosotros a la final de Copa Pues ya está Yo creo que así estaría bien Me lleva a Casemiro por si acaso Nunca se sabe Nunca se sabe Sí Nunca se sabe Casemiro que esté convocado por si acaso Pues nada chicos Final de Copa Así vamos a jugar Instrucciones Dejadme un segundo Por aquí Mi pana Camavinga Que entra a rematar Que tenga libertad de movimientos Por supuesto Valverde También Ataque equilibrado Libertad Y que entra a rematar también Y ya estaría Chicos Final de la Copa del Rey Real Madrid Sporting Vamos con algunos suplentes Por supuesto Vamos a hacer repaso de alineación ahora Pero yo creo que estamos bien La final de Copa Estos suplentes Son los que nos han llevado hasta aquí Bueno quizá Modric no Pero bueno Modric algún partido de Copa Ha jugado Pero en general no ha jugado No ha jugado todo Y bueno titulares A ver titulares están Carvajal Militao Modric Y Valverde No sé si Es que no sé si se le puede considerar al titular Porque En teoría no Pero ha jugado muchísimos partidos Valverde Vaya Bueno Al once lo veis ahí Lunin Carvajal Militao Nacho Miguel Gutiérrez Valverde Cabavinga Modric Rodrigo Vinicius Jovic Ahí viene Modric Ahí viene Modric Cuellar Bueno Sporting ¿Qué tiene el Sporting? Al Pichu Cuellar Mítico Tiene el Juka En punta Eh No sé Nacho Méndez No conozco a los jugadores del Sporting La verdad Conozco al Pichu Cuellar Nacho Méndez Me suena Y Juka El delantero Ojos a dejada de Jovic Para Luka Modric Primer gol del partido chicos Minuto diez Once mejor dicho Y nos ponemos ya por delante Con Luka Modric El incansable El incombustible El renovado por dos temporadas Que alguno seguro que se volvió loco Cuando me vio renovar a Modric Dos temporadas Pero es que A este nivel A este nivel Es que Es que no sé si voy a poder quitarlo De titular el año que viene Ya veremos ¿No? Ya veremos que 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 plantilla hacemos ¿No? Eh Pero Pero Es difícil quitar a Este Modric del once Muy difícil quitar a este Modric del once Tiene que trabajar jugando con Rodrigo Este con Valverde 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 Se lía un poco Deja para Rodrigo Rodrigo Modric Salva Cuellar Cuidado Modric que buscaba el doble Tror de Camavinha No va a llegar Nadia Segundo palo es Valverde Valverde con Vinicius Este militao Jovic Jovic La copa de Luka Jovic Claro que sí No podía faltar El serbio Que ha tenido una gran copa del rey Ha sido la competición donde más ha jugado De hecho Benzema diría que ni siquiera ha jugado a copa Y bueno Una pena que Una pena no haberle dado más partidos a Jovic Pero claro Es que también Quiero que Benzema Oye Marque sus goles Puede luchar por el Pichichi Balón de oro Para eso tiene que Tiene que jugar bastante Para tener oportunidades de hacer goles Tiene que trabajar con Modric Dentro del área Balón para Rodrigo Atrás va el verde De nuevo Rodrigo Dentro del área de Rodrigo Se mete para adentro Jovic Arriba A ver No nos vamos a engañar Esto está hecho Esto está hecho Pero yo creo que es una final Y la final Hombre La vemos así completa ¿No? Vemos que está el equipo Vemos que el Sporting lo intenta Lo intenta Vamos a dejarlo Lo intenta Ojo Ojo al Sporting Ojo Uy Nacho 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 No tienes que dejar ahí que se gire Saca el unín A ver el córner Vale Despejamos ese córner Bueno el Sporting ha conseguido tirar Una vez Carvajal ha conseguido regalar el balón ¿Qué hace Carvajal? Estos despejes que hacen a veces Yo no los entiendo Tal Baluning Tal Baluning Viene toda la jugada De que Carvajal ha pegado un pelotazo arriba Donde no había ningún jugador De nuestro equipo Pero sin necesidad además No le estaba presionando a nadie Lo hacen a veces Aquí en la simulación Y no lo entiendo Tú tú Que viene el Sporting Llega Baluning a ese balón Dos tiros del Sporting Al final con la tontería Pero bueno Estamos Quitando este Estos últimos minutos Dominando claramente Van dos Jovic y Modric Pero entiendo yo Que van a venir más De hecho a Modric Lo deberíamos Lo deberíamos quitar Más Pronto que tarde Porque Porque después de esta final de Copa Vienen las semifinales De la Champions Vienen muchos partidos ahora Seguidos De grandísimo nivel Y seguramente De descanso a los tres titulares Ojo se hablando de Jovic Para Vinicio Vinicio ¿Qué hace Vinicio? Vaya centro Vaya centro Si es que eso se puede llamar centro Menudo misil Ojo viene el Sporting ¿Qué ha hecho? No sé qué ha hecho Se ha liado Se ha liado muchísimo Sale por aquí Miguel Gutián Es con Cama Vinga No va a conectar con Valverde Pero Valverde No ha ofrecido Una buena línea de pase Ahora Cortados en pase Viene Sporting Viene Sporting Y se ha salido yo solo Fuera con el balón Increíble En cuanto Pare de nuevo el juego Preparamos aquí Tres cambios Pero antes Tenemos esta jugada Viene Rodrigo El centro de Rodrigo Intenta llegar Jovic No lo hace El Cama Vinga ahora Tampoco Pero ha militado Con Carvajal Este es Valverde Valverde Por dentro con Madrid Se encuentra Jovic Con pierna izquierda El disparo Fuera Y yo aprovecho ahora sí Para sacar Podemos sacar O a Cebedo O a Marcelo Sacará Marcelo Vamos a sacar a Marcelo Que eche el rato Vallejo Y me gustaría quitar A Dani Carvajal Para eso Para eso Para eso Voy a quitar a Valverde Voy a poner a Valverde Lateral Porque tampoco veo Muchas más opciones ¿Veis de lateral? No, no, ni de coña No, ni de coña Vale de lateral Ni de coña Pero Valverde sí Y en el centro del campo Pues mira Podemos sacar a Cebedo Podemos sacar a Cebedo Pues mira Pues al final No tengo que decidir Entre Acebedo y Marcelo Sino que van a salir los dos A Marcelo lo retrasamos un poco No voy a intervenir Tanto en ataque Pero es que es mejor Centrolandista Que Acebedo Acebedo es media punta A ver esa A ver esa Ojo que viene el Sporting Rechaza ahí Vallejo Viene el Sporting 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 Vamos a ver señores Espabilamos o qué Que esto es el Sporting ¿Eh? Equipo de segunda división Y nos ha tirado ya demasiado De hecho nos acaba de marcar gol Ha sido salir Vallejo al campo Y marcarnos ¿Eh? La solidad Vamos a ver Rodrigo Viene Rodrigo Balón para Acevedo Acevedo dentro de la área A ver qué hace Pone el pase para Marcelo Claro que sí Marcelo Que va a despedirse del Real Madrid Con este gol Porque seguramente sea el último partido que juegue Es probable Es probable que ya no juegue más No, yo creo que Yo creo que una final de Copa Es una buena despedida para Marcelo Yo creo que sí Viene Jovic Jovic con Camavinga El disparo Se ha ido fuera Camavinga Estaba solo Estaba solo Camavinga Voy a intentar el Sporting Aunque vuelva a estar dos abajo Menuda defensa con la que hemos acabado Valverde Miguel Gutiérrez Nacho y Vallejo Jovic Tocando para Rodrigo Cuidado que entra Camavinga Entra Camavinga Entra Camavinga Ahora sí Camavinga Que hace el cuarto Minuto 90 del partido Vamos a entrar Para ver la celebración Para ver cómo lo celebran Nuestros jugadores Claro que sí Por favor Vamos a verlo Este tiempo de descuento ¿Qué? ¿Cuánto van a añadir? Un minuto Un minuto Manolo Un minuto añaden al partido 4-1 Estamos ganando en esta final De la Copa del Rey Y ahí está Se acabó Vitor árbitro al final Campeones De la Copa del Rey Conseguimos el doblete chicos Y ahí está Real Madrid El mejor club del mundo Si es que no falla Si es que no falla No sé quién eres tú ¿Tú quién eres? ¿Eres Miguel Gutiérrez? Joder es que no tiene la cara hecha Miguel tío A ver cuándo le hace la cara a Miguel Ahí estamos chicos Campeones de la Copa del Rey Luka Jovic Que lo celebra Porque sabe que esta Copa Tiene mucho suyo Sabe que ha influido Claramente Que seamos campeones De esta Copa del Rey Vemos a Valverde También celebrándolo Miguel Gutiérrez Que ha jugado bastantes partidos De esta Copa Si no todos Marcelo ahí Ejerciendo de capitán Marcelo el veterano de aquí Porque todos los demás Son jugadores jóvenes Marcelo el veterano Bueno Nacho Nacho también Nacho sé que va a levantar Este título como capitán Aunque debería levantarlo El señor Karim Benzema Pero ya sabéis Cómo funciona esto De hecho es que Lo vengo reclamando Desde hace años Que deberían poner Una opción en el menú De plantilla Para elegir tu capitán Porque aquí por ejemplo Capitán Benzema Que ni siquiera aparece En la celebración Porque no lo he convocado Pero Joder capitán Benzema No es Nacho Esto debería levantarlo Benzema Pero bueno Igualmente ya está Nacho Levantando el título De la Copa del Rey Y ya está Tampoco vamos a ver Mucho más de la celebración Que es la misma De todos los años Eso sí Ya no están los trofeos negros Parece El año pasado Ahora los trofeos negros Este año Parece Que lo van a arreglar Mira aquí se puede ver Los datos del partido A ver Expected goals 5 con 5 Expected goals 2 con 4 El Sporting también Cuidado Es que el Sporting ha llegado Es que el Sporting ha llegado Pero 5 con 5 nosotros Brutal Pues nada chicos Venga vamos a hacer la entrevista Porque somos campeones De la Copa Campeones de la Liga Hemos hecho el doblete Pero queda Queda lo más grande Lo más gordo Champions Queda la Champions chicos Queda la Champions Queda la Champions Todavía no ha acabado la temporada Gracias por su atención Y por tomarse su tiempo En contestar estas preguntas ¿El Sporting es un equipo muy fuerte? Bueno No hay que nos pare El Sporting no es un equipo muy fuerte Es que ahí se acaba la pregunta Con el espectacular doblete La pitera del club Van a lucir como nunca Todo el mundo en el equipo Está que revienta de orgullo Pero como están viviendo Estos triunfos Hombre Como en cara es el futuro Los chicos han hecho una temporada Increíble Hemos hecho una temporada Muy buena Pero todavía esto no ha acabado No ha acabado ¿Es que el desenlace Pudo haber sido diferente? No Bueno A lo mejor el Sporting Podría haber marcado otro gol más Si nos ponemos así Nosotros también Podríamos haber marcado otro más Incluso dos Se acabó La Copa del Rey La Copa de Jovic La Copa de Marcelo Que se despide del equipo Con ese gol en la final La Copa también de Diego Gutiérrez ¿Y la Copa de Israel Salazar? Pues no La Copa de Israel Salazar no Israel Salazar Me da igual tu salario Lo había olvidado No, lo había olvidado no ¿Sigues pensando en el dinero? Deja de pensar en el dinero Israel Salazar No es cuestión de dinero Es cuestión de que no te voy a renovar No tienes futuro en este equipo Lo siento Israel Salazar Hemos subido a un chaval del filial Eden Roques Que de repente Tiene 68 de media Y tiene más potencial que tú Eh crack No tiene sitio Chao Chao, 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 chao Chao, en serio Tío, que no lo voy a renovar Tío, que está un poquito pesado Ya aquí Se ha desalazado Que está insistiendo en que lo renueve ¿Para qué? Para después ponerlo en venta Y que no me lleguen ofertas por él O que lleguen ofertas Y después no consigue llegar a un acuerdo con el jugador No nos olvidamos Ni he leído las preguntas de la prensa antes de este Juventus-Real Madrid Pero me las puedo imaginar Me las puedo imaginar ¿Qué es que? ¿Cómo estarán los ánimos en el club rival Después de ganar por tres goles En el anterior partido? La misma pregunta de siempre A ver, Juventus-Real Madrid, chicos Cosa seria, ¿vale? Cosa seria La Juventus no me parece de los mejores equipos Me habría Costado seguramente mucho más Un Manchester United Que nos dio muchos problemas en octavos Un Liverpool Un Manchester City Un Chelsea Un Bayern de Múnich Creo que son equipos que nos habrían dado Muchos más problemas que la Juventus Pero oye Si la Juventus ha llegado hasta aquí será por algo Si la Juventus ha llegado hasta aquí será por algo Tendrá cositas Chiesa, por ejemplo Que está en nuestro radar De cara al partido Cambios Pues a ver La única duda es Valverde Valverde, Modric, Asensio No, es que Modric no hay duda No, Modric Por desgracia no hay ninguna duda Por desgracia no, por suerte Por suerte no hay ninguna duda con Modric Que debe ser titular La duda está en Valverde Valverde de extremo Valverde de extremo, tío Valverde de extremo Asensio tampoco ha dado un rendimiento increíble, tío Y Valverde creo que puede hacerlo bien ahí Creo que sí Creo que sí Incluso Eh Iba a decir De 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 Dar la instrucción a Valverde De que De que se quede arriba Bueno, a Asar De que se quede arriba Y a Valverde de que baje Y formar casi en 4-4-2 Vamos a hacer esto No lo he hecho nunca en la temporada Pero creo que puede funcionar bien Creo que Valverde Evidentemente Va a recuperarse Y va a bajar Como un loco Y Asar Va a estar fresco Para jugar arriba con Benzema Creo que puede Creo que puede ir bien esto Creo que puede ir bien esto Chicos Pues sin más Juventus Real Madrid Repasó las direcciones Bueno, la nuestra Ya sabéis La Juve Sesni De Siglio Borucci De Lix Alexandro McKennie Locatelli Artur Nani Nani No, pero soy Nani ¿Cómo Nani? Nani Nani el portugués Kivala y Monata Bueno, McKennie es centrocampista Lo han metido en banda Un centrocampista en banda Como nosotros con Valverde Y después lo de Nani Lo de Nani no lo entiendo Vamos a partidos chicos En el Juventus Stadium Ojo Valverde Esa presión de Valverde Claro que sí Y ese gol De Federico Valverde Extremo Al palo Al palo No sé quién ha sido Ojo Benzema Salvo Sesni Ojo a Sar Sesni Cómo me mete la mano Al descanso chicos 0-1 0-1 Creo que Es justo Incluso podríamos haber marcado uno más Artur es el que ha tirado al palo En esa ocasión de la Juventus Y de verdad Me está poniendo malo Que sean casi iguales los colores De verdad Señoresse EA Sports ¿Qué hacéis poniendo un color Blanco como el nuestro? Y otro que es Prácticamente blanco Como el de la Juventus Es que No se ve No se diferencia Yo no lo diferencia apenas Es una mierda la verdad EA Sports Soy tonto ¡Mira Valverde! ¡Mira Valverde! ¡Uy! ¡Estaba! Valverde con ese pase Para el de Nassar ¡Qué bien! Ha roto ahí entre líneas El Valverde Es que es increíble Tío ¡Uy! ¡Azaco Modric! ¡Salvo Cessny! Tío La jugada Salvó Cessny Otra vez Ese tiro de Benzema ¡Ah! ¡Qué mal defendida Esa jugada! ¡Joder tío! ¿Qué ha tirado la Juve Una vez? ¡Más suerte! ¡Joder! ¡Qué mala suerte tío! ¡Qué injusto tío! ¡Qué injusto! ¡Qué mala suerte! ¡Increíble! Dos oportunidades Se ha tirado la Juve Una la primera parte del palo Y otra la de la 85 La ha marcado McKennie ¡Siete oportunidades nosotros tío! ¡Siete! ¡Qué pena tío! ¡Qué pena que nos vayamos a ir con uno o dos! Porque este partido era para ganarlo Esto era para ganarlo Para meterle tres Para meterle tres o cuatro era Partidazo de Fede Valverde MVP del partido Clarísimo Y mala suerte Con que no hayamos marcado más goles Porque lo hemos merecido Y no lo hemos merecido Bueno vamos De lejos De lejos Aperta por Ceballos aquí de la Lacho No sé Ceballos ahora mismo No sé qué me quiere decir de él Cinco tío Ah veinticinco tío Me pagan veinticinco por Ceballos ¡Joder! Tienen dinero ahí Actualización de los jugadores Venga vamos a echarle un ojo a esto rápido Porque ya el vídeo se va A tres mil minutos Y Venga todos para adentro Todos para adentro tío Ahora mismo tenemos otra vez Hueco en el filial Solo viene informe una vez al mes No vienen tres ojeadores Así que nada Todos para adentro chicos Y nada Pues quedan cinco partidos de Liga Queda la serie final de la Champions Y en caso de que La Juve no nos remonte Pues quedará también La final De lo que queda en Liga Solo queda un partido que ver Se da el Atlético de Madrid Y la vuelta para adentro a la Juve Pues es probable que lo veamos completo Probable que veamos completo este partido Demolación visual para el del Atlético Y en caso de llegar al final Pues también habrá que verlo completo chicos Hasta aquí Este episodio de modo carrera del Real Madrid El siguiente El siguiente tendrá cositas El siguiente tendrá cositas Porque será Ya sí que sí El final De la primera temporada Y veremos Cómo acaba esto Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos En la próxima Chao Game over 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 ¡Gracias!